Bienvenidos a Censor Subiendo. Soy Claudio Lago, socio gerente de la firma Rian Ascensores, proveedores de los equipos del edificio en el cual estamos, de M2 Desarrollo. Estos equipos en duplex son de 75 metros por minuto, máquina motriz al sur, controles de maniobra y botoneras automag, con variador de frecuencia ya cabo. En este caso en particular estamos inaugurando las botoneras táctiles con fuente de vidrio, siempre marca Automat, que es el primer edificio donde las mismas están instaladas. Estos equipos tienen cabinas de acero inoxidable, panel de cirorraso completo en acero inoxidable, con micro y casalés y barrera multigás infrarroja para la seguridad de apertura y cierre de las puertas.